Y nuestra siguiente invitada es la doctora Soraya Cuenca, ella pues también forma parte de los doctores, ella es dermatóloga de la Clínica Hospital Municipal Julia Ester González. Doctora, bienvenida. ¿Qué es la información? El tema que vamos a abordar el día de hoy es signos de alerta en el embarazo. Doctora, pues les pedimos disculpas del caso, no hemos conocido esta información. Bueno, sin embargo, es importante conocer cómo saber, cómo tener en cuenta las mamás, al menos que son primerizas, ¿cuáles son este tipo de alertas que tenemos que estar pendientes? ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones que usted nos daría? Muchas gracias. Las recomendaciones que yo daría, en primer lugar, son asistir periódicamente a todos los controles prenatales. En la Clínica Municipal ofrecemos diferentes servicios para acompañar en todo este proceso del embarazo, iniciando desde la atención primaria en salud, realizada por los médicos residentes, así también como un completo personal de especialistas formados por ginecólogos, obstetras y también diferentes profesionales, como las ramas de pediatría, también psicología. Hay que entender que este proceso lo manejamos de una manera integral para que tanto la paciente como su entorno familiar se sienta acompañada. Las principales señales de alerta en el embarazo deberíamos saber todos, ya que formamos parte de esta sociedad que brinda un apoyo a la mamá gestante. En este caso son fiebre, dolor a nivel del abdomen inferior, tipo contracciones, es decir, un dolor que se va a irradiar a la cavidad pélvica. También sangrado, y esto hay que recalcarlo, es a cualquier día o semana o mes de gestación, un sangrado siempre va a ser una señal de alerta, sobre todo si es un sangrado rojo rutilante, ya sea en mínima o en moderado o en gran cantidad, apenas encontremos estos signos, por favor acudir lo más pronto a una casa de salud, así también como la ruptura de membranas, que se va a evidenciar como una pérdida de líquido. También cefalea o un dolor de cabeza muy fuerte, todos estos síntomas pueden indicar algún proceso que está cursando concomitantemente en el embarazo, ya sea una infección de vías urinarias o una infección de vía vaginal, un trastorno hipertensivo o cuando en el embarazo se produce una elevación de la presión arterial, también amenazas de aborto o amenazas de parto pretérmino, que quiere decir que el embarazo está cursando con alguna anomalía que está precipitando la labor de parto y esto nos puede conllevar a un recién nacido prematuro. Doctora, tal vez fuera bueno recalcarle o que las personas también conozcan, tal vez al momento de ser primeriza o pues si ya se ha tenido más bebés, más hijos en el embarazo, es preferible cuidarse cuando uno es mamá primeriza por el mismo hecho de que siempre se tiene el riesgo de abortos, es decir, los cuidados de tanto de cuando uno va a ser mamá primeriza o cuando uno ya ha tenido varios hijos, ¿es el mismo o debe ser diferente o debe tratarse diferente? Muy buena su pregunta. En una mamá primeriza lo más importante es la consejería, ya que es algo nuevo en la vida de nuestra paciente. Lo primero que deberíamos hacer es captar a nuestra paciente, incluso antes de tener el embarazo, para poderle dar los consejos necesarios, un suplemento a base de hierro y ácido fólico, también es muy importante para evitar malformaciones en el bebé o la bebé, así también un completo examen de laboratorio que va a incluir tanto perfil tiroideo como perfil renal, como niveles de glucosa, lo cual nos va a dar la tranquilidad de que en base a qué diagnóstico, a qué estado de salud estamos preparando a esa mamá para cursar su embarazo. En una mamá que ha tenido un periodo intergeneracional, quiere decir que el periodo entre un hijo y el siguiente hijo, a veces son más de dos años, la verdad, nuevamente la sensación es ser mamá primeriza, entonces ella necesita de igual manera este acompañamiento, pero sí quisiera recalcar la importancia de acudir a estos controles, ya que el médico le va a acompañar y le va a solicitar todos estos exámenes para que ella pueda llevar un embarazo saludable y siempre velar por el bienestar tanto materno como fetal. Para poder realizar todos estos controles, para poder estar tranquilas y tener un embarazo saludable, todo esto ofrece la Clínica Hospital Municipal Julia Esther González. ¿En qué horario conocemos? También que los precios son módicos. Así es, quisiéramos realizar y extender una cordial invitación a toda la ciudadanía para que visite nuestras instalaciones. Como he mencionado, somos parte de un gran equipo de trabajo que siempre abordamos al paciente recordando que es un ser humano con cuerpo, mente y alma. No solamente nos enfocamos en la parte física, sino en muchos de los casos cuando hay madres adolescentes o de pronto embarazos que no han sido planificados o madres solteras o diferentes situaciones que pueden conllevar a una depresión o algún estado emocional frágil en nuestra paciente. También contamos con el servicio de psicología. Así que tanto madres como pacientes embarazadas, como personas que deseen planificar pueden acudir. Atendemos todos los rangos de edad, tanto en el servicio de emergencia, que la atención es de 24 horas los 7 días de la semana y también en el servicio de consulta externa con todas las especialidades, pediatría, psicología, medicina general, cirugía, dermatología, traumatología, en fin, tenemos muchas especialidades que ponemos al servicio de la ciudadanía. Doctora, para continuar con esta entrevista también es importante indicar que al momento de ya encontrarse en gestación no se debe cargar peso, si bien es cierto, podría afectar al bebé. Sí es cierto, si bien nosotros como médicos decimos que las pacientes no están en un estado de enfermedad cuando están cursando el embarazo, sí tenemos que ser muy conscientes del milagro que se está llevando dentro de nosotros, estamos formando vida y hay algunos parámetros que debemos seguir. Por ejemplo, como usted muy bien lo mencionó, no realizar ejercicios extenuantes que impliquen llevar grandes cargas de peso. Por eso, sí se puede realizar caminatas, es más, lo aconsejamos, es parte del plan terapéutico, realizar actividad física, así también llevar un estilo de vida saludable, quiere decir abandono completamente de sustancias tóxicas como son alcohol, tabaco, medicamentos, cualquier medicamento que vaya a administrarse a la mujer embarazada, hay que tener total conocimiento de que sea totalmente inocuo, es decir, que no afecte tanto el bienestar materno como el bienestar fetal, es por eso que es muy importante en la paciente embarazada a cualquier molestia, náuseas, vómitos, sangrado, dolor, pérdida de líquido, dolor de cabeza, cualquier molestia, acudir a un profesional de la salud y evitar automedicarse, porque no sabe si el medicamento puede causar algún efecto adverso, y eso es lo que más nos preocupa, y recordar también a la ciudadanía que nosotros estamos brindando atención siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, y eso ha brindado mucha confianza a nuestros pacientes, y eso estamos con las manos abiertas para brindarles toda la atención y también despejar cualquier duda. En esta emergencia sanitaria, doctora, pues, ¿se sigue atendiendo a mujeres embarazadas, a mujeres en gestación? Sí, claro que sí, estamos atendiendo a mujeres embarazadas, incluso antes que ellas sepan que ya están en estado de gestación. Cuando hay esta duda, igual nosotros le abordamos, solicitamos las pruebas y el screening necesario, brindamos la consejería, porque como lo había mencionado, no todos los embarazos son planificados o han sido llevados con un control adecuado, entonces, desde el primer momento en que se capta la paciente, nosotros tratamos de acompañarle, si es posible, durante todo el proceso de gestación, los nueve meses, y luego también brindar consejería, y también quisiera mencionarlo, si hay la oportunidad, de los signos de alerta cuando ya van a iniciar un trabajo de parto, porque esto es algo también que no saben, las mamitas ya tienen las 37 semanas, 38 semanas, y tienen dudas de cuándo acudir al profesional de la salud. Entre estos signos sería la eliminación de un tapón mucoso por vía vaginal, que es una especie de moco con sangre. Esto da inicio al proceso de dilatación y borramiento del cuello cervical. Sabemos que para que se dé un parto por vía vaginal, un parto en presentación de vértice, como lo conocemos en medicina, es necesario estos cambios en el cuello del cervix de la paciente. Acompañado de esto, también se puede presentar la eliminación del líquido amniótico, o conocido en nuestro medio como ruptura de fuente, el agua de fuente. También la presencia de las contracciones uterinas, que si la paciente se palpa su abdomen, va a sentir como el abdomen, sobre todo la parte inferior, se pone más dura. Esto quiere decir que la presencia de contracciones, sobre todo si se presenta más de dos a tres contracciones en un periodo de 10 minutos, por lo menos en una hora, hablamos también que ya es un signo de labor de parto. Entonces, si ya tenemos estas características, por favor acudir a nuestra casa de salud. El profesional va a realizar un monitoreo para corroborar el bienestar fetal, es decir, la frecuencia de su corazón, también la frecuencia de las contracciones uterinas, y ya con eso decidir si la paciente es candidata a ingreso hospitalario o no. Muchas veces las pacientes, sobre todo mamitas primerizas, acuden y apenas hay uno o dos centímetros de dilatación. Y realmente se brinda toda esta consejería, pero se recomienda regresar a la casa de salud, cuando por lo menos estas contracciones sean más seguidas, lo cual nos da a entender que se acerca el tiempo de la labor de parto. Muchas gracias a la doctora María Soledad Soto, médica, en la clínica hospital municipal Julia Estere González, en donde los atenderán con calidad y también con calidez. Importantes temas que abordamos gracias al Centro de Apoyo Social Municipal Casmul. A esta hora de la tarde nos vamos a un nuevo espacio de carácter promocional. Ya regresamos con más noticias de carácter local, nacional como también internacional.